Es importante que toda empresa aplique la ley de higiene y seguridad ocupacional, ya que viene a darle la seguridad al trabajador para desempeñar bien sus labores. En el país la mayoría la cumple, ya que de no hacerlo están sujetos a multas. Bueno, la importancia es que se aplique la ley de higiene ocupacional, es sumamente importantísimo porque esa le da la seguridad al trabajador para poder desempeñar con seguridad y beneficio social. Acordate de que es sumamente importante porque estás hablando que estás protegiendo la vida del trabajador en las diferentes circunstancias que la vaya a desempeñar ese tipo de trabajo. Y que si se está cumpliendo, nosotros tenemos conocimiento a través del Ministerio del Trabajo que casi la mayoría de las empresas la están cumpliendo a cabalidad. Y acordate que si no cumplen, pues están sujetos a una sanción económica como lo establece la ley. Espinosa dijo que la aplicación de las sanciones varían. Hay empresas que por una u otra razón no están incumpliendo. Sin embargo, la Inspectoría Departamental del Trabajo tiene la obligación de inspeccionar a cada una de esas empresas quien cumpla. Es un derecho. Porque acordate que el Código del Trabajo en su artículo 18 recoge que es un derecho del trabajador tener todas las medidas de seguridad para poder desarrollar ese trabajo que está desempeñando. Y si no está incumpliendo, y si está incumpliendo el empresario o el empleador, está sujeto a una sanción económica. Mira, es una sanción administrativa. Hay una sanción económica administrativa, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de concurrencia o continuidad que esté haciendo el empleador en este tipo de sanciones. La ley va estableciendo categoría de sanciones, ¿verdad? Dependiendo en qué tipo, si es residente, si hay una residencia, la misma ley establece cómo se aplican esas sanciones administrativas. Noticias 12, Darlen Tellez.